Niños y jóvenes expuestos a la delincuencia, es la realidad que se vive en Villa de Rosario por la decadencia de las instalaciones deportivas y recreativas y la falta de atención a los jóvenes y niños y por supuesto ligas y clubes que padecen de presupuesto. En un recorrido realizado por las diferentes instalaciones conocemos esta realidad. La responsabilidad social de medios de comunicación nos compromete en conocer la cruda realidad de estos escenarios que son parte de la recreación y esparcimiento de los atletas en la región. En un recorrido de las distintas instalaciones deportivas de Villa de Rosario nos muestran las decadentes condiciones que están subinfraestructuras que requieren mantenimiento y acciones por las autoridades nacionales, regionales y vecinal. La falta de iluminación, baños en condiciones precarias, resguardo de las instalaciones, pintura y material deportivo para los pequeños equipos que hacen vida en las canchas y estadios de la población son parte de la petición de los instructores deportivos. Liber Gómez, primero y principal hay una escuela de béisbol menor y está muy, bueno puede ver cómo andan los muchachos, no tienen, en implementos deportivos no tienen nada, no tienen nada. Y nosotros los equipos adultos porque nos defendemos nosotros mismos, ya el bajar es que va como para tres años y ni que se cayó. Y se está haciendo eso porque nos está ayudando la nocturna y el taller de píntame, que nos ayuden, que por favor que vengan, que vean cómo está esto, cómo está la comunidad y cómo está el barrio, cómo está el estadio, que es algo que ande compartimos, donde nos mantenemos aquí la comunidad, los niños, esto está olvidado. Sin embargo es importante destacar que el artículo 111 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación con actividades que beneficien la calidad de vida individual y colectiva. El Estado asumirá el deporte y la recreación como política de educación y salud pública y garantizará los recursos para su promoción. La educación física y el deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y adolescencia. Su enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la educación pública y privada hasta el ciclo diversificado, con las excepciones que establezca la ley. El Estado garantizará la atención integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las entidades deportivas del sector público y del privado, de conformidad con la ley. La ley establecerá incentivos y estímulos a las personas, instituciones y comunidades que promuevan a los y las atletas y desarrollen o financien planes, programas y actividades deportivas en el país. Otra de las inquietudes recogidas es que algunas ligas responsables de las instalaciones hacen uso de las mismas y son lucrados a través de la venta de licor y pocos los esfuerzos por mantenerlas en mejores condiciones. En definitiva el deporte no solo nos ayuda a una buena actividad física y mental, sino que aleja a los niños y jóvenes de malos vicios, y creando una sociedad de valores. Es por eso que invitamos a los organismos a invertir cada día más en las diferentes instituciones deportivas y recreativas de la localidad perijanera. Reporto para ustedes, Leonardo García. ¡Gracias!